De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazani. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y firma de Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se realizará la juramentación de la ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas, a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazani. Doctora Cayetana Aljovín Gazani, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Energía y Minas. Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria y Dios os premie, sino que el pueblo lo demande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!